Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo de Back to School o de Vuelta a Clases en el cual os voy a enseñar cómo crear un horario de estudio. Os voy a explicar cómo organizaba y cómo sigo organizándome las tardes para poder llevar toda la faena al día, no dejar nada para luego y algunos trucos, así que vamos a empezar. Antes de sentarnos, a crear nuestra tabla o a descargárnosla y buscar alguna que nos guste y antes de llenarla sobre todo hay que pensar en algunas cosas. Primero recomiendo que reservéis las tardes que tenéis fijas, como por ejemplo con extraescolares, algunos entrenos o las cosas que hagáis por las tardes si tenéis algunas clases por las tardes ya marcado desde el principio porque ya sabemos que ese tiempo no lo tendremos disponible. Lo siguiente sería saber a qué hora llegamos a casa, a partir de qué hora tenemos la tarde disponible para podernos poner a hacer faena de clases. Por ejemplo, hay gente que acaba el mediodía, gente que acaba la tarde, no sé si acabáis a la una, si acabáis a las tres, a las cinco, pues sabéis que de esa hora hasta la hora que lleváis a la casa pues hay un rato, pues apuntad la hora a la que entráis por la puerta. Vamos a poner por el caso de que a la una y media estamos en casa porque hemos plegado el mediodía entonces tenemos que comer. Tanto si es el mediodía como si es por la tarde os recomiendo que tengáis un rato de descanso, un rato de desconexión porque pensad que venís a hacer un montón de horas en clase, la uni, el cole, lo que sea que hagáis entonces antes de volver a poneros a hacer faena, yo siempre lo he hecho y la verdad es que me ha ido muy bien un rato, una horita de dices, bueno pues va, voy a comer y me veo un trozo de una serie o veo vídeos en YouTube o leo o hago lo que sea o meriendas si llegas por la tarde. También podéis aprovechar pues para ir a sacar al perro, a que os te dé un poco el aire pero bueno, al fin y al cabo es eso, que tengáis un ratito de bypass de las clases a estudiar por la tarde. Ya tenemos la hora a la que llegamos, la hora a la que nos podremos hacer faena. A partir de ese momento hasta la hora que queréis estar, pues no sé si queréis estar hasta las ocho, las nueve o la hora en la que cenéis o como os vaya a vuestros mejor según el tiempo que necesitéis, según el volumen de trabajo que tengáis, pues ya tendréis una franja con la que trabajar. Puede ser tres, cuatro, no sé, depende de las horas que tengáis cada tarde. Vamos a hablar ahora de cómo organizar las sesiones de estudio y el orden que yo seguía a la hora de preparar la faena y que sigo creyendo que es muy práctico. Lo primero que hacía nada más sentarme en el escritorio era hacer los deberes que tenía para esa semana. Me daba igual que fuera rollo es lunes y teníamos deberes para el viernes. Intentaba sacármelos de encima lo antes posible porque así ya tenía la faena adelantada. O sea, más vale la pena que lo hagáis ahora porque es cuando tenéis los conocimientos fresquitos, por ejemplo, habéis hecho una clase de mates y os han explicado un tipo de problemas y tenéis que practicar esos problemas para el viernes, que es la siguiente clase, pongamos. Entonces, si te esperas, yo que sé, a mañana pasado o el siguiente, a lo mejor ya no te acuerdas igual de bien que hoy, que es cuando lo has hecho. Así que yo os recomiendo que lo hagáis nada más llegar a casa el día que os pongan los deberes porque es otra manera que tenemos de consolidar esos conocimientos que hemos aprendido hoy, practicándolo hoy y luego pues a lo mejor podéis hacer 50-50, no lo sé, como vosotros queráis, pero yo me lo sacaba todo encima a la que podía. Si no tenía mucho trabajo, intentaba eso, adelantar lo máximo y no me limitaba a hacer lo que me tocaba para el día siguiente. Una vez ya tenía los deberes hechos, lo que yo hacía era sentarme y preparar apuntes. Tanto si tenía algunos apuntes para pasar a limpio, como si quería hacerme algunos esquemas, algunas cosas que preparar, o si tenía que ampliar alguna información de alguna cosa que habíamos visto en clase para añadiros los apuntes, no sé, eso, como que completaba y pasaba limpio los apuntes para luego pues empezar a preparar los trabajos y si tenía tiempo o si tenía que estudiar para examens, luego estudiaos. La mi orden era hacer deberes, después pasar apuntes a limpio, hacer esquemas, etcétera, etcétera. Después si tenía que hacer algún trabajo, pues avanzaba ese trabajo y demás. Y por último si tenía que estudiar y si tenía más tiempo, pues estudiaba lo que tenía que estudiar, pues si tenía algún examen, etcétera. Obviamente todo esto depende mucho de cada alumno y de cada persona porque no todos estamos estudiando lo mismo. Entonces según vuestro volumen de trabajo tenéis que priorizar y según las fechas que tengáis de entregas, a mí también me pasa veces que yo tengo mi horario súper bien montado y resulta que tengo una entrega el viernes y voy mal de tiempo, entonces lo que hago es ponerme a tope con esa entrega. Pero bueno, esto lo tenéis que ir adaptando según vuestras necesidades porque al fin y al cabo es eso, que cada uno hace las cosas como puede, cada uno tiene su ritmo y cada uno estudia una cosa diferente. En estas tardes en las que hacemos este horario de estudio, este horario de trabajo, yo recomiendo que vayáis tomando descansos porque es que a veces no es bueno estar tantas, tantas horas ahí seguidas. Yo peco de esto y mucho, pero es que hay veces que en las que me da el puntazo y estoy súper concentrada y estoy súper productiva y tal, no quiero parar porque si paro, pues a veces pierdo el hilo. Pero sí que es verdad que a veces cuando estoy muy metida y tal y me estoy obligando a esforzarme, a trabajar en eso, a sacármelo de encima, hay veces que me agobio un poco y lo que sí que hago es tomarme, pues eso, 10 minutitos, dejo el escritorio, me voy abajo, dejo el móvil, me voy, doy una vuelta por la casa, salgo a la terraza o bajo a la cocina a beber algo o me voy y saco a los perros, de manera de que le doy un poco de respiro a mi cerebro, un poco de aire en general para desconectar un poco y luego volver aquí un poco más centrada, más tranquila, menos agobiada y puedo seguir trabajando. Eso me ayuda a mantenerme activada y concentrada y es una manera también de dividir un poco esas sesiones de estudio que no recomiendo para nada, que sean rollo 5 horas estudiando, no, para nada, sino que tenéis que irlo viendo. Esto es otra cosa que se va aprendiendo a lo largo del tiempo, que cada uno va viendo cuántas horas dura la concentración. Yo más o menos 2 horas y media es mi punto de rendimiento máximo, o sea, a la que paso 2 horas y media ya estoy en plan... Uff, el cerebro me está diciendo basta, entonces ya desconecto o cambio de cosa o lo que sea. Pero sé que ese es mi límite, esto es una cosa que a lo largo del tiempo vais viendo. Si sois el tipo de persona que os cuesta mucho mantener la concentración y tal, pues os recomiendo que montéis las sesiones de estudio de esta manera, pues a lo mejor poned una hora para hacer esto, una hora para hacer lo otro, variad las temáticas de manera que no os aburráis, de manera que como vas cambiando la temática y tal, al rato es diferente, no te aburres tanto y por lo tanto es como que obligas un poco al cerebro a estar un poco más atentudo, el hecho de que, ah, vale, estamos haciendo antes, pum, inglés, pum, castellano. Entonces como que va variando. Bueno, en resumen, que a la hora de haceros vuestro horario apuntéis la hora a la que lleguéis a casa, reservéis un descanso y luego tengáis también organizadas las actividades extraescolares y montéis las sesiones de estudio de eso, teniendo en cuenta los descansos y según vuestra manera de trabajar y que lo montéis según vosotros, porque esto ya os digo, es una cosa que cada uno es un mundo, entonces pues organizáis la tarde de manera que dices, vale, pues hoy voy a hacer una hora de deberes, una hora de preparar apuntes, una hora de estudiar o hoy tengo que preparar un trabajo, pues voy a hacer la hora de deberes para sacarme la faena de encima y no retrasarme y luego me voy a poner a estudiar este examen porque es importante, ya mañana haré el trabajo este, etc. Es algo muy variable, yo no os recomiendo que tengáis un horario super fijo, sino más o menos un horario orientativo de decir, vale, pues primero haré los deberes, luego prepararé esquemas, lo que sea, prepararé estudios, haré trabajo, etc. Bueno, pues estos son mis consejos basados en mi experiencia, en lo que a mí me funciona, que he pensado pues que quizás os podía servir a vosotros también, así que aquí tenéis el vídeo. Y nada, que muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo últimamente por el canal, no deja de crecer y no dejo de alucinar, en serio, muchísimas gracias. Espero que os estén gustando estos vídeos del Back to School. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos y alguno que queréis ver de esta temática de vuelta a clases, porque estoy preparando algunos y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.